El Ministerio de Planificación No solo brindándonos oportunidades a todos los argentinos que vivamos donde vivamos. La apertura de la digitalización de esta sala y la posibilidad de que los catamarqueños tengamos una sala, que es una sala provincial, una sala histórica acá en la ciudad capital, digitalizada y con la posibilidad de ver en 3D, es una satisfacción enorme y nos llena de orgullo. Bueno, esta es mi primera vez que yo estoy presente en una función en el interior, fuera de Buenos Aires. La película ha estado en varias ciudades, pero yo no la pude acompañar. Es la primera vez acá en Catamarca. Vos vamos a ver cómo la recibe acá el público y espero que la disfruten como la disfrutaron en tantas otras ciudades. Todas estas salas no tienen nada que envidiarle a las grandes salas de los complejos multipantallas y creo que es lo que hace falta para que podamos ver nuestro propio cine y disfrutar de nuestra propia cultura. La verdad es que es excepcional encontrar a Mazara con estas caras, como eran los viejos cines, como nuestros padres, nuestros abuelos vivieron en el cine y como gracias al esfuerzo de la provincia y de un montón de instituciones, nuestros hijos van a poder seguir disfrutando.